Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa, soy Marcos Grodai, el anfitrión de este programa semanal en el cual tengo el gran privilegio de presentarles a hombres y mujeres quienes por su amor por Cristo descubrieron la iglesia católica por la gracia de Dios y a veces no conocían a Cristo antes de su conversión pero en nuestro caso nuestro invitado si lo conocía, entonces eso se trata de regreso a casa, se trata de ustedes y se trata de alentar la fe y valorar la fe, lo cual a veces no hacemos, ustedes son parte importante de este programa, antes se presentará nuestro invitado de esta noche Richard Lane, ex luterano, antes de pasar a su historia quiero recordarles que nos pueden llamar con sus preguntas marcando el 1-800-221-9460 y fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 205-271-2980 o pueden escribirnos a journeyhome.com. Richard, bienvenido al regreso a casa. Gracias Marcos, es un gusto y honor. Es un gusto tenerte por acá. Gracias. Aunque seas de aquel estado que queda en el norte. Gracias. Tú sabes a lo que me refiero, ¿cierto? Sí. Porque yo soy de aquel estado que queda en el sur. Así es, pero de todas formas me caes bien. Muy bien. Eres de Michigan y yo soy de Ohio, esa es otra historia. Richard, es un gusto tenerte en el programa. Gracias. Estoy entusiasmado porque nos vas a contar tu historia, no solamente por lo que el Espíritu Santo ha obrado en tu vida, sino por lo que el Espíritu Santo está obrando en este momento. Sí. En tu vida y la forma en que te usa como vehículo, ofreciéndote como vehículo. De hecho, esa idea de ofrecerse a uno mismo tiene que ver con el nombre de tu apostolado. Así es, Ministerios Corban, Q-O-R-B-A-N, que significa dedicado a Dios. Y a eso hemos dedicado nuestras vidas, mi esposa y yo. Le dedicamos todo lo que tenemos a él porque nuestras vidas no nos pertenecen. Bien. ¿Y tu página web? Es catholetabianlist.net. Bien. Quiero asegurarme que la audiencia la conozca porque cuando escuche su historia puede que ustedes quieran visitar su página web para aprender más sobre Richard y su labor y su oratoria. Pero retrocedamos un poco. Siempre le pido al invitado que dé un gran paso hacia atrás y empiece desde el comienzo y nos dé un breve resumen de su recorrido espiritual. Nací y me crié en Detroit, Michigan. Me crié dentro de la iglesia luterana. Nosotros íbamos a la iglesia luterana, Arthur Drive Faith, en Detroit, Michigan. Era una iglesia maravillosa en donde me crié. Nuestro grupo juvenil tenía lazos muy estrechos. Yo esperaba con impaciencia el ritual de graduación en donde todos los jóvenes se sentaban al frente y al costado juntos. Ese era una especie de ritual de graduación de jóvenes. Nos divertíamos mucho. Éramos todos muy cercanos. Hacíamos muchas cosas. Íbamos a eventos y fiestas de patinaje y cosas así. Espera un momento. Acaba de mencionar todas las cosas divertidas. Sí. Pero no mencionaste tener que memorizar el catecismo menor. Yo no estaba tratando de hacer eso en aquel entonces. Pero estudié en escuelas luteranas desde el jardín infantil hasta el décimo grado. Y recuerdo que cuando yo estaba en la escuela primaria, solíamos celebrar el 31 de octubre todos los días, todos los años. Porque como bien sabes, me parece que fue en 1517 cuando Martín Lutero clavó en la pared sus 95 tesis. Y solíamos celebrar ese día todos los años. Continué yendo a aquella maravillosa iglesia luterana. Y recuerdo que cuando yo era joven siempre era posible darse cuenta que era domingo de comunión porque encendían las velas en el altar alto. Pero cuando yo era muchacho siempre pensaba que algo faltaba cuando no teníamos comunión el domingo. Y pasaría mucho tiempo antes que yo volviese recordarlo. Cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, le dije a mi madre, me aburre ir a esa iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. Ella me contestó, muchacho, vas a ir a una iglesia. Yo le dije, está bien. Mi mejor amigo, Morris Wilson, iba a una iglesia en Detroit, una iglesia bautista que se llamaba La Gracia Mayor. Así que empecé a ir a la iglesia con él. Imagínense, yo había estado oyendo aquella tranquila iglesia luterana y cuando entramos a La Gracia Mayor, había teclados, pianistas, baterías y platillos. Y la gente se ponía de pie y se ponía a saltar y gritar. Yo pensé, caray, esto es un poquito raro. Pero me encantó. Así que empecé a acompañar a Morris durante un tiempo. Me marché de Detroit. De hecho, me salí de la escuela luterana porque yo no estaba aprendiendo las escrituras. Yo detestaba memorizar. Simplemente no podía hacerlo y no quería ir a la escuela. Mi maestro de religión solía llevarme a la escuela y aún así reprobé la clase. Pero me salí de esa escuela y fui a otra secundaria. Y me gradué de la escuela secundaria Highland Park en Detroit. Ingresé al ejército en 1984. Recuerdo que había voz en un rincón de mi mente, muchacho, más vale que vayas a una iglesia. Así que pensé, voy a ir. Únicamente tenían servicios protestantes, bautistas y católicos. Así que fui a los servicios protestantes y bautistas. En realidad, no me gustaron. Fui a la misa católica y me dije, me siento en casa. Y cuando yo estaba en la iglesia luterana, nosotros también decíamos una sola santa iglesia católica y apostólica. Yo no sabía que lo decían con C minúscula. Yo no sabía la diferencia, así que pensé, debían ser como hermanos o primos. Así que empecé a ir a la misa católica. En 1984 se dio inicio a mi recorrido de 19 años como católico de imitación. Pero recuerdo que cuando yo era niño, mi madre me llevaba a la iglesia todos los domingos. Mi madre es profesora jubilada del sistema educativo de Highland Park y mi padre fue jugador de fútbol americano, miembro del Salón de la Fama, Nick Tren Nocturno Lane. Y mi madre me crió y me llevaba a la iglesia todos los domingos. Yo no quería ir algunos domingos, pero ella me llevaba aunque no quisiera, pero simplemente sentí que existía otro llamado. Me pregunto, yo también me crié como luterano y tú fuiste luterano del sínodo de Missouri, el cual es incluso más... Es correcto. Luteranos más conservadores que los míos, a pesar que mi iglesia luterana era conservadora. Y me pregunto, cuando miras en retrospectiva, dices que en aquel entonces no sabías lo que te faltaba. Pero cuando miras en retrospectiva, ¿de alguna manera la liturgia luterana hizo que la transición fuera más fácil a esa liturgia católica en la que participaste en el ejército? Sí. Porque son muy similares, ¿no? Te pregunto si también de alguna manera eso lo hizo demasiado fácil, porque pasaste a la iglesia católica sin apreciar que había algunas diferencias. Sí, y eso fue exactamente lo que sucedió durante ese recorrido de 19 años. Y verdaderamente no me di cuenta sino hasta recientemente. Mi madre y mi padrastro siguen siendo luteranos y hablamos todas las semanas o a veces día por medio. Pero todos los domingos hablamos sobre la liturgia. Un domingo ella me estaba contando cuán impactante había sido la lectura del Evangelio. Yo le dije, espera un momento, esa es la misma lectura del Evangelio que tuvimos nosotros. Así que nos dimos cuenta de que estábamos casi en el mismo calendario liturgia. Pero sí, fue muy fácil para mí entender la liturgia de principio a final, excepto por la liturgia de la comunión. Yo no entendía eso. Pero fue muy fácil de aprender. Fue una transición fácil. Entonces, mientras estabas en las Fuerzas Armadas empezaste a atender la misa católica. Sí. ¿Te volviste católico? No, no me volví católico mientras estuve en las Fuerzas Armadas. Pero había llegado al punto durante el tercer año de mi carrera en el ejército. De hecho, cambié mis credenciales del ejército de luterano a católico. Así que llegué a... ¿Fue porque no había un servicio luterano específico que estaba haciendo la misa católica en el lugar de los otros dos? Así es. No había otra cosa. Simplemente no me sentía cómodo con los otros dos servicios. Entonces, ¿nadie te desafió a que tomaras una clase para aprender esta nueva fe? No. ¿No encontraste ningún desafío para que hicieras eso? No. Simplemente supusieron que como ya estabas atendiendo, eres uno de los nuestros. Así es. Me recibieron con los vasos abiertos. Bien. Entonces, alrededor de 1988, llegué a la base del ejército de Oakland, en Oakland, California. Alrededor de 1990, encontré una iglesia maravillosa en medio de Oakland, California. Nuestra Señora de Lourdes. Y teníamos un maravilloso sacerdote católico irlandés, el Padre Simus Genovés. Estoy seguro que el Padre Simus todavía sigue ahí. Es un sacerdote maravilloso. Y el cuerpo de Cristo en esa parroquia verdaderamente me recibió con los brazos abiertos. Con mucho amor. Fue una experiencia maravillosa. Tengan en cuenta que esto es en California. Así que yo tenía mis prioridades en orden. Soy gran fanático del fútbol americano. Así que podía ir a la misa a las 9 de la mañana. Terminábamos a las 9 y 55 y podía mirar el juego a las 10 de la mañana. Los partidos de la NFL. Así es. Así que esta parroquia nueva que yo había encontrado me encantaba. Me pidieron que cantara en el coro y que fuera lector. Yo les dije, por supuesto. Así que yo cantaba en el coro y leía las lecturas y hacía de todo. Nadie me preguntó si yo era católico. Simplemente supusieron que yo era católico. Pasamos al año 1998. Me mudé a San Luis, Missouri. Y en el 2000 encontré una iglesia maravillosa. La iglesia de la Roca de San Alfonso de Ligorio. Marcus, yo pensé que me encontraba de regreso en aquella iglesia bautista. Si hubiera cerrado los ojos en esa iglesia, hubiera pensado que estaba en una iglesia bautista. Era absolutamente maravilloso. Yo me dije, ¿esta es una iglesia católica? Si alguno de ustedes ha visitado una iglesia católica afroamericana, sabrán a lo que me refiero. La liturgia es absolutamente maravillosa. Rendimos alabanza al Señor. Yo pensé, caray, me siento en casa. Finalmente encontré una iglesia que es mi hogar. Así que empecé a participar más en la iglesia. En el mes de septiembre nos solíamos inscribir para ministerios dominicales. Así que me inscribí para ser lector, para ser ministro eucarístico, para cantar en el coro y todo lo demás. Y me pidieron mis credenciales de católico. Me preguntaron si era católico. Yo dije, Dios te salve, María, llerarás de gracia. ¿No es esa la contraseña secreta? Me dijeron, no. ¿Eres católico? ¿En dónde fuiste bautizado como católico? Les dije, eso no es tan importante. Me dijeron, no, la salvación es algo muy serio. Así que me dije, parece que el Señor quiere que yo haga esto con seriedad. Las clases de catecumenado empezaban en septiembre. Así que yo tenía un mes de retraso para las clases. Yo había llegado en octubre. Así que tuve una directora de educación religiosa muy dura. Una directora muy difícil. Ella me dijo, no, llegaste con un mes de retraso, así que no sé si podrás hacerlo este año. Puedes acudir a las clases informativas. ¿De veras? Sí, puedes venir a las clases informativas todas las noches, pero no vas a poder completarlo este año. Así que, mi corazón... ¿Saliste corriendo? Casi lo hice. Pero dije, está bien. Simplemente extendió las clases regulares de catecumenado un año adicional para mí. Así que, finalmente empecé las clases de catecumenado. Mencioné que me encantó tanto la fe católica que me casé con esa directora de educación religiosa. Así fue. Nos casamos después de volverme católico, obviamente. Pero, así fue. Yo había orado durante mucho tiempo para que Dios me enviara a una mujer espiritual de quien yo pudiera aprender. Porque en aquel entonces yo era católico. Y me estoy adelantando un poco. Me volví católico el 19 de abril del 2003. Después de esa fecha empecé a rezar para que Dios me enviara a una mujer espiritual. Una mujer con quien yo no tuviera miedo de arrodillarme cada noche a rezar. A alguien de quien poder aprender la fe. Porque en aquel entonces yo había estado leyendo la Biblia. La había estado estudiando. Estaba leyendo el catecismo. Y yo dije, Señor, yo no sé a quién me vas a enviar. Y la respuesta a mis oraciones estaba sentada justo detrás de mí en la iglesia. Mi madre siempre me decía, en la iglesia encontrarás a una buena mujer. Y el Señor respondió a mis plegarias. Ella ha sido una gran bendición para mí. Una vez que empecé a ir a las clases de catecumenado, fue como si los cielos se hubieran abierto con todo aquel conocimiento que yo había visto. Por ejemplo, ¿por qué hacíamos la señal de la cruz? ¿Qué significaba ciertas cosas en la liturgia? ¿Provenía de la Biblia? El haber aprendido ciertas cosas sobre el papado y en qué parte de la Biblia se encontraba. Cosas así. Ese es el tipo de conocimiento que yo había estado buscando toda mi vida. Pero entonces me di cuenta de lo que me había estado llamando para volverme católico desde que era niño hasta aquel entonces. Y fue lo que yo había aprendido sobre la Eucaristía. Que lo que tenemos, que lo que me iba a ser posible sostener las manos después de volverme católico, era el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. No una representación. En este momento se me empiezan a salir las lágrimas al recordar. No es una representación. Es nuestro Señor verdadero ante nuestra presencia. Eso es lo que tenemos. Y dije, ¿puedo ir a recibirlo todos los domingos? Me dijeron, ¿no puedes ir a recibirlo a diario si quieres? Yo dije, ¿de veras puedo ir y estar ante el Santísimo Sacramento? ¿Estar frente a nuestro Señor y Salvador y de veras hablarle? Me dijeron, sí, tienes eso. Así que eso es lo que me llamó a la iglesia católica. Todos esos años desde que era un muchacho. Entonces, algunas personas requieren nueve meses de clases de catecumenado, pero tú necesitaste un año y medio, ¿cierto? Sí, así es. Soy un poco lento. Y de hecho, desde la primera vez que pensaste en la iglesia católica hasta que por fin viniste, pasaron 19 años. Sí. Fue largo. Yo tengo una granja poco exitosa. Requiere de mucho trabajo, mucho arar y sembrar y sacar la maleza. Sí. ¿Hubo que superar obstáculos? Sí. Entonces viniste y después de haber venido a la iglesia católica. Puede que más adelante tengamos preguntas de parte de la audiencia sobre la diferencia entre la crianza católica y luterana y la bautista. Pero el tema principal fue la eucaristía. ¿Te casaste con tu esposa poco tiempo después de eso? Fui bautizado en el 2003. Y no empezamos a salir sino hasta el 2005. A mediados del 2005. Así que ya nos conocíamos. Yo había sido padrino de alguien el año después de volverme católico. Poco después, mi hija también ingresó a la iglesia católica. Y después, mi esposa y yo nos casamos en el 2006. He estado pensando que hay un tema que es bastante diferente en tu experiencia. La liturgia es bastante similar una vez que uno entiende la gran diferencia entre la forma que los luteranos celebran la eucaristía a diferencia de un bautista o un presbiteriano. Pero la confesión, me refiero a incluso la iglesia luterana. A pesar de que Lutero quiso mantenerla, él siguió confesándose hasta el final de sus días. Pero la mayoría de los luteranos que yo recuerdo no solían ir a confesarse. Lo hacíamos durante la liturgia. Y los bautistas no se confiesan. ¿Qué tal tu propia transición a ese maravilloso sacramento? Debo admitir que de niño yo no fui muy buen alumno en la iglesia luterana, pero yo nunca escuché la palabra eucaristía cuando era niño. Y nunca escuché sobre la confesión cuando era niño. Durante los meses recientes, durante el año reciente, he vuelto a ver muchas de las enseñanzas de Martín Lutero. En especial, en lo relacionado a... Mi esposa y yo estábamos en un lugar y de hecho vimos un libro luterano. Y vi que de hecho ellos pueden dirigirse a un pastor para poder hablar sobre los pecados y cosas de esa naturaleza. Pero no reciben absolución, obviamente. Así que la primera vez que fui a confesarme, titubeé mucho. Tenía mucho miedo. Y entonces recordé mi maravilloso catecismo. Yo me puedo confesar y el sacerdote no le puede contar a nadie lo que yo le haya confesado. Y lo mejor es que muchos sacerdotes tienen una gracia maravillosa de que se les olvida muy rápidamente lo que han escuchado. Y la primera vez que fui a confesarme, fue como si el Señor me hubiera quitado de los hombros el peso del mundo. El sacerdote fue absolutamente maravilloso. Me dio indicaciones. Yo trastabillé y él me dijo, no te preocupes. Me dio indicaciones sobre cómo hacerlo. Y después simplemente escuchar las palabras de absolución y saber que mis pecados habían sido lavados. Como cuando jugábamos fútbol de niños, decíamos, borra eso. Era maravilloso. También lo usamos en el golf. Muy cierto, sí, muy cierto. Ahora, eres evangelista católico. ¿Tuviste algún indicio que ibas a terminar en esa dirección? No, claro que no. ¿Cuándo empezaste a tener ese dedo o fue algo súbito? Poco después, dos años después de volverme católico, estábamos trabajando en un proyecto de evangelización en la iglesia, la roca de San Alfonso Ligorio, en el cual me pidieron que me paras en las esquinas a repartir Biblias. Yo acepté con gusto, porque en los barrios pobres de la ciudad tenemos muchas personas. Los protestantes también están presentes, los bautistas están parados en las esquinas y les piden donaciones a la gente para ciertos ministerios. Y nosotros pensamos, ¿por qué no hay nadie parado ahí simplemente repartiendo bendiciones? Repartiendo bendiciones a la gente. Así que me pidieron que me paras en las esquinas a repartir Biblias. Yo soy un converso a la fe. Yo voy a salir a la calle a convertir a todo el mundo. Me voy a convertir en el próximo San Agustín, en el próximo San Francisco de Asís. Voy a ser San Richard Lane y convertir al mundo entero. Así que salí a las esquinas en pantalones cortos, camiseta, tatuajes y todo lo demás y repartía Biblias. Y nunca me di cuenta de las gracias que había de concederme Dios al hacerlo. Porque he visto el rostro de Cristo en los pobres, los necesitados y los afligidos. He visto el rostro de Cristo al ofrecer ministerio a los pandilleros, a los vendedores de drogas, a las prostitutas, a quienes la sociedad llama a los más bajos de todos. Y yo pensé que yo les iba a hacer un favor al ofrecerles el ministerio a ellos. Pero después de escucharlos a ellos y sus historias, verdaderamente me abrió los ojos y oídos. Así que la semana siguiente me pidieron que lo hiciera otra vez. Y yo le dije a la directora de educación religiosa, siento que estoy siendo llamado a decir algo. Yo esperaba que ella me contestara, que me sentara, me callara la boca y me limitara a repartir las Biblias. Pero me dijo, que el Espíritu Santo te guíe. Y ya había estado discutiendo con Dios. Él y yo teníamos ese tipo de relación. Así que yo le dije, Señor, voy a salir a la esquina y voy a lucir como un tonto, solamente para demostrarte que no soy capaz de hacer esto. Empecé con un Ave María. Dije, un Padre Nuestro. Y después empecé a proclamar lo que significaba el Padre Nuestro para mí. Empecé a hablar sobre cuán bueno había sido Jesús en mi vida. Porque yo sabía que de ninguna forma alguien iba a poner eso en duda. Es un hecho que no puede ser negado o disputado. Así que fue algo que me hizo moverme a un nivel completamente distinto. A un proceso de pensamiento diferente. Así que a principios del 2003 fue cuando nació un nuevo evangelista católico. Poco tiempo después, mi esposa empezó a salir conmigo a las calles. Todavía lo hace. Y regalamos Biblias y crucifijos. Poco después de eso tuve que ir a ver a nuestro arzobispo. Porque yo no quería que nuestro arzobispo se enterase de que había un hombre negro loco en las calles diciendo que era evangelizador católico y repartiendo Biblias. Yo no quería meterme en problemas. Así que fui a visitar a nuestro querido arzobispo. El arzobispo Raymond L. Burke. Y yo esperaba que él me fuera a decir, jovencito, vaya a sentarse a la banca. guarde silencio, límítese a regalar Biblias y déjenos la predica a nosotros. Pero no. Él me miró y dijo, anda, sal y haz discípulos. Y me impuso las manos. Y me bendijo como evangelizador católico. Sal y haz discípulos. Y llévales la buena nueva. La buena nueva. Así que después de decirme eso, yo dije, nada puede detenerme. Y el Señor ha continuado bendiciéndonos con todo lo que hemos hecho. Y continuamos viajando. No solamente dentro de la ciudad y dentro del país. No solamente en las iglesias católicas, sino que me han invitado a hablar en iglesias bautistas e iglesias de interdenominación como evangelizador católico. Es increíble. Y cuando lo hago, la gente me mira como si yo tuviera dos cabezas. Dicen, evangelizador católico, ¿no es una contradicción? Y yo digo, no, porque ha de ser una contradicción. Pero es una manera maravillosa de que nosotros realicemos labor ecuménica. Dar a conocer a la gente que somos cristianos, primero que nada, y que amamos a nuestro Señor. Y que servimos a nuestro Señor. Y que no adoramos a la Virgen María. Que no adoramos ídolos. Y explicarles por qué hacemos ciertas cosas. Yo me sentía incómodo con la palabra defensor. Porque yo decía, yo soy católico y estoy orgulloso de ser católico. No tengo por qué defenderme por ser católico. Pero significa ser un defensor de nuestra fe. Es ser un defensor. Poder salir a la calle y que la gente lo mire a uno. Y que un bautista diga, caray, ¿verdad ustedes no adoran a la Virgen? ¿De verdad no adoran a los santos? Caray, entonces ustedes verdaderamente aman a Jesús. Ustedes creen que Jesucristo ha resucitado. Que Él ya no está en la cruz. Sí, eso creemos. Voy a tomar un momento y voy a leer las Escrituras para que nos hables al respecto en relación a lo que tú haces. Pero también tal vez unas palabras de desafío a las personas que nos estén escuchando y que piensen que esa labor les corresponde a otros. La primera carta de San Pedro 3, a partir del versículo 15. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtese de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Sí. Esa es la descripción completa. Sí. De lo que significa ser un evangelista católico. No se trata de utilizar golpes. Sí, exactamente. Cuando salgo yo no soy el juez, jurado y verdugo. Dios es el único que puede juzgar. Él es el único. Mi tarea como evangelizador católico, mi tarea como cristiano católico es salir y proclamar la buena nueva. Es salir y contarles que Jesús los ama. Jesús los ama. Y Él está extendiendo la mano y esperándolos a ustedes para que acudan a Él. Él tiene la mano extendida. Voy a muchas iglesias bautistas y de interdenominación y siempre me dicen, tienes que ser lavado en la sangre de Jesús. Tienes que tener una relación estrecha y cercana. Pero si uno va a la iglesia católica más cercana, Jesús está presente. Él está ahí mismo esperando a que cada uno de nosotros vayamos. Y cuando podemos sostenerlo en nuestras manos, cuando podemos consumir su cuerpo y su sangre, no hay nada más cercano y personal que eso. Pero tenemos que experimentar una conversión. Una conversión a diario, nos dice San Pablo, para poder morir a nuestra carne y poder vivir en el Espíritu Santo. Entonces, no hemos de juzgar a nadie. No estoy supuesto a salir a la calle y decir, si tú no eres católico, entonces vas a terminar en el abismo. O no vas a entrar al cielo. No, esa no es mi tarea. Mi tarea es meramente sembrar las semillas. Poder sembrar las semillas del conocimiento y permitir que el Espíritu Santo logre la conversión. Acabas de mencionar la necesidad de conversión, lo cual es absolutamente cierto, pero estaba pensando que es posible que cuando algunas personas escuchen acerca de la experiencia de conversión, que ellos piensen que eso les puede suceder a otras personas, pero no a ellos mismos. Pero les encantaría tener una conversión. Hablemos acerca del hecho de que la conversión es una elección. Exactamente, es una elección física que hacemos. Dios nos ha dado libre albedrío. Libre albedrío para amarlo o libre albedrío para alejarnos de él. Ustedes tienen esa opción de conversión diaria. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de todos. No solamente en los buenos cristianos, no solamente en las personas buenas que están tratando de salvar al mundo. Dios quiere hacerlo en especial en las personas malas, las que han pecado, las que se han alejado a causa del pecado de otros. Dios quiere que regresemos. El Espíritu Santo quiere que tengamos una conversión a diario. Así se trata de una persona que le insiste a uno constantemente o simplemente de un momento de tranquilidad ante el Santísimo Sacramento. Y sentir la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo le toca el corazón a uno, diciéndole a uno, quiero que vengas a visitarme más a menudo. Quiero que vayas a confesarte. Quiero que aprendas más acerca de la iglesia que tenemos. Quiero que leas más sobre el catecismo. Quiero que leas más sobre la Biblia. Que leas más mi palabra. Quiero que leas la Biblia. La Biblia es la historia de amor más maravillosa que jamás se haya escrito. Una de las razones por las que iniciamos el programa El Regreso a Casa es esta imagen detrás de nosotros, el regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Porque es un recordatorio de que la conversión de ese hijo empezó mucho antes de que pudiera disfrutar la alegría de esta. Sí. Él tuvo que dar media vuelta y elegir. Y es lo que también tenemos que hacer. Tenemos que tomar esas decisiones. Y responder a la gracia de Dios y confiar en que está guiándonos y que está llamándonos a casa. Igual que ese padre y ese hijo. Hagamos una pausa y regresaremos en un momento nuevamente a la página web de Richard. Es catholicevangelist.net Todojunto.net Y nos vemos en breve. Bienvenidos nuevamente al Regreso a Casa. Están hechos nuestros invitados Richard Lane. Gracias Richard por compartir tu historia. Y también gracias por tu labor como evangelista. Todos los católicos estamos llamados a ser evangelizadores. Sí, es muy cierto. San Mateo 28, 19. Así es. Salgan y hagan discípulos. ¿No es verdad? No es la gran sugerencia. Así es. Gracias. Bien, tenemos un correo electrónico listo. Nuestro primer correo. Nos escribe David. Hola, Marcos y Richard. Veo el programa constantemente y en parte este me ha llevado a discernir que deseo estar en la iglesia católica. Bienvenido a casa, David. No tengo ningún problema con la doctrina, dogma o práctica de la iglesia. Ahora que he decidido volverme católico, temo no solamente perder a mis seres queridos, sino también a que ellos me excluyen. Richard, ¿tienes algún consejo para mí y para otros sobre cómo superar este momento y cómo tomar otro paso adelante hacia mi regreso a casa? Que Dios os bendiga. David, gracias por escribir. David, sé exactamente cómo te sientes. Y tener temor es algo bueno. Lo primero que me viene a la mente es Santiago capítulo 1, versículo 2, en donde dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y yo me sentía temorizado igual que tú. No tenía idea de lo que iban a pensar mis amigos y en especial mi familia. Pero estoy aquí para decirles que Dios ha seguido bendiciéndome al ponerme en una posición nueva con amigos con quien Él quería que yo me asociase. Y he sido bendecido mucho porque mi familia no me ha abandonado. De hecho, mi familia ha seguido apoyándome, mis padres, mi familia entera. Así que sigue confiando en el Espíritu Santo. Sigue a la expectativa de lo que Jesús tiene para ti. Mantén la mirada fija en Jesús. Todo lo demás ha de resolverse por sí solo. Bienvenido a casa. Bien, estaremos hablando por ti, David. Todo el mundo que mire el programa rezará por David mientras continúa discerniendo esto. La conversión, cuando uno está siendo ayudado por las maravillosas gracias al sacramento de la Eucaristía y de la confesión, no es meramente un cambio de opinión, sino un cambio de corazón. A veces miramos hacia nuestro pasado y vemos relaciones que necesitaban sanación, ¿cierto? Sí, definitivamente. Puedo recordar mis relaciones con mi padre biológico, quien fue una gran celebridad, uno de los mejores jugadores de fútbol americano que haya existido. Pero mi padre no estuvo presente cuando lo necesité en ciertos momentos de mi vida, cuando yo era muchacho. Y mi madre tuvo que hacer el papel de padre y madre. Y le doy gracias a Dios todos los días por haberme enviado a un San José en mi vida en la forma de mi padrastro, quien verdaderamente me enseñó lo que significa ser un hombre de verdad. Hubo una época en mi vida en la que yo rechacé a mi padre biológico. Yo dije, no soy hijo de Tren Nocturno Lane, porque yo no entendía. Y estaba lleno de animosidad y odio porque él no fue un buen padre. Él no estuvo a mi lado. Y no fue sino hasta varios años después que realmente entendí por qué él no fue un buen padre. Y entendí que él no sabía cómo ser padre. Él mismo, cuando tenía tres meses de edad, fue echado en un latón de basura. Él fue el hijo de una prostituta. Él no sabía quién era su padre biológico. Se crió rodeado de vividores, personas que no eran buenas, digámoslo así. Así que él nunca tuvo un hombre que fuera un buen ejemplo de su vida. Y me tomó mucho tiempo, casi cumplidos los 40 años de edad, antes de escuchar esas palabras de mi padre, te quiero. Y si yo no hubiera dejado de lado mi propia soberbia y hubiera regresado yo a mi padre y hubiera hecho las paces con él, me hubiera perdido de la bendición más grande. Porque lo último que recuerdo que mi padre me dijo antes de morir fue, te quiero, hijo. Así hice yo las paces con mi padre terrenal. Pero, ¿y nuestro padre en el cielo? Cuanto más quiere el decirnos esas mismas palabras, pero nosotros le damos la espalda. Y a eso hemos dedicado nuestras vidas. Por eso he dedicado mi vida a contarle a la gente que no importa cuántas veces le demos la espalda a nuestro Señor, Él nunca nos va a dar la espalda. Tú nos estabas contando durante la cena acerca de cómo las personas se desafiaban porque tenías puesto un crucifijo con Cristo sobre la cruz y, por supuesto, tú describiste que en parte es para recordarnos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y cuando estabas diciendo eso, yo pensé que la conversión involucra primero que nada. Antes de nuestra conversión, escuchamos las palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y lo único que uno escucha es, Jesús les está hablando a esas personas. Jesús les está hablando a esas personas. Y luego cuando sucede la conversión, uno se da cuenta, Jesús me está hablando a mí. Exactamente. Pero entonces uno se da cuenta de que esas palabras deben ser las nuestras sobre los demás. Exactamente. Cuando la gente... Y si uno sale a la calle y se convierte en un verdadero evangelista, uno va a sentir eso. Uno va a sentir esa animosidad. Pero eso es algo bueno. Sí. Es algo maravilloso porque en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los perseguidos por mi causa. Y es algo maravilloso porque Jesús entregó su vida por todos nosotros. Nosotros debemos ser capaces de entregar nuestras vidas por Él. Muy bien. Escuchemos nuestra primera llamada de esta noche. Hola. Nos llama Jackie desde Illinois. Hola, Jackie. ¿Cuál es su pregunta? Hola, me llamo Jackie. Soy católica de nacimiento y he regresado a casa más fuerte que nunca gracias a EWTN y Radio Irrelevant. Maravilloso. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Richard, ¿cree usted en el magisterio, todas las enseñanzas de la Iglesia Católica y el Catecismo de la Iglesia Católica? Voy a colgar y escuchar su respuesta. Gracias. Bien, gracias por su pregunta. Es una pregunta excelente, Jackie. Sí, 100%. Creemos en la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica Romana, al igual que el Catecismo. Eso es lo que tenemos. Esas son las verdades que tenemos en esta fe, en nuestra fe santa católica romana. Y lo encontramos en la Biblia. Y todos los elementos se pueden encontrar en nuestro Catecismo también. Bien. Verdaderamente es algo único que nos distingue de nuestros hermanos separados. Esa autoridad viva guiada por el Espíritu Santo en la que verdaderamente podemos confiar. Para estar seguro que no estamos solos al tratar de decidir lo que significa tal versículo o lo que significan varios juntos. Exactamente. Y decir, tú tienes una mejor interpretación, cuéntamela. No, confiamos en que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Exacto. Confiamos plenamente. Bien. Otro mensaje electrónico. Judy desde Maryland. Marcos Richer, mi pregunta para tu fervoroso invitado es, por favor, recomienda algunos pasos que pueda tomar nuestro grupo evangelizador de la parroquia, dentro de nuestra parroquia, y o diócesis para compartir nuestra fe con los demás y hacer discípulos. En este año, Paulino, oremos a San Pablo y roguemos por su intercesión para el apostolado de ustedes. Gracias, Judy, por escribirnos. Muchas gracias, Judy. Una cosa que siempre tratamos de enseñarles a las personas y que tratamos que entiendan es que, primero, tenemos que entender quiénes somos y de quién somos. Tenemos que entender quiénes somos como hijos de Dios y de quién somos que le pertenecemos a Él. Así que una vez que nos evangelizamos a nosotros mismos y que entendemos nuestra fe, entonces podemos salir y compartir mejor esa fe, la buena nueva, con el resto. Yo siempre les digo a las personas que no se trata de salir a las esquinas y predicar en las esquinas como evangelista católico, sino que se puede hacer eso a través de la familia. Uno puede hacer eso cuando uno esté cenando en un restaurante, simplemente al hacer la señal de la cruz y rezar antes de comer, porque la gente lo va a ver a uno y va a decir, ¡eh, hay un católico! Ciertas cosas como eso. También alentamos a las personas a que extiendan la mano dentro de su familia parroquial. Hay personas en todo el mundo que sufren, pero hay personas que nos necesitan dentro de nuestras propias comunidades parroquiales. Así que iniciemos un esfuerzo evangelizador dentro de nuestras propias comunidades parroquiales. Entonces, hablemos unos con otros, apoyémonos unos a otros, y después, si el Espíritu Santo los guía para que salgan a la calle, entonces que así sea. Háblanos un poquito acerca de... Un buen lugar donde empezar es reconocer que si uno es católico, uno no se convierte en evangelizador, sino que uno es un evangelizador. Sí, y diferentes personas tienen diferentes llamados en sus vidas. Puede que algunos sean ministros de la Eucaristía, puede que otros sean vicentinos para poder salir y visitar a los perdidos y abandonados, para como ministros extraordinarios de la Eucaristía poder ofrecer a nuestro Señor Eucarístico. Puede que algunos sean, como mi esposa, catequistas. A ella le encanta enseñar. Así que si uno es catequista, uno enseña el catecismo. Esa es una manera excelente de empezar. Pero siempre recuerden llevar a Cristo con ustedes. Muy bien. Tenemos la siguiente llamada. Mary desde Arizona. Hola, Mary. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Marcos. Primero que nada, me gustaría agradecer a mi madre, quien me contó acerca de WTN. Se llama Dorothy y vive en Minnesota. En segundo lugar, me gustaría preguntarle al invitado lo que él sugeriría para conectarnos mejor dentro de la Iglesia Católica Estadounidense. Cómo conectarnos mejor con la cultura y comunidades afroamericanas, tanto para presentarles nosotros nuestra Eucaristía, como para recibir las riquezas de su cultura. Bien, gracias. Es una pregunta excelente. Y es algo que yo también llevo en el corazón. De 38 millones de afroamericanos en este país, solo 2.8 millones son católicos romanos. Por un lado, eso nos dice que tenemos mucho trabajo por delante. Algunos dicen que es algo malo, pero yo digo que es algo bueno. Porque eso significa que tenemos muchas personas a quienes podemos ir a extender la mano. Algo que ustedes pueden hacer es extenderle la mano a alguien. Puede que haya una parroquia católica afroamericana en el área donde ustedes viven. Pueden ir a visitarla o también invitar a los feligreses a que ellos los visiten a ustedes. Algo que yo siempre digo es que nadie me invitó a volverme católico, sino hasta que alguien efectivamente me extendió la invitación. Debemos invitar a los demás. Si conocemos personas, amigos con quienes jugamos al golf, compañeros de trabajo, invitémoslos. Tenemos que invitarlos a que participen en la experiencia de alabanza. Muy bien, gracias, Richard. Tenemos un mensaje electrónico de Michael. La empresa es Michael, desde Florida. Richard, ¿qué papel tuvieron los padres católicos en tu regreso? Gracias, Michael. Los padres de la iglesia nos dieron los cimientos. Que me sea posible ir y ver las vidas de San Policarpo, San Atanasio, San Agustín. San Agustín, nacido en el norte de África, se parece mucho a mí en mi recorrido, porque el recorrido que él hizo cuando era joven, cuando se alejó de su madre, cuando se alejó de la iglesia, cuando se volvió un hombre mundano. Yo comparo mi propio recorrido al de San Agustín. Pero San Agustín tuvo una maravillosa guerrera de la oración en su madre, Santa Mónica, que rezaba por su regreso. Yo tuve una guerrera de la oración y la sigo teniendo en mi madre. Se llama Mary. Y ella rezó durante muchos años para que yo regresara a la iglesia. Y sus oraciones fueron respondidas. Así que sí, los padres de la iglesia tuvieron un gran impacto en mi vida. Misionaste a Mary un par de veces, tomando en cuenta tu recorrido desde el luteranismo al bautismo. ¿Qué me dices de la devoción a la Virgen María? ¿Fue un obstáculo en tu recorrido? Para mí, en realidad, no lo fue. Verdaderamente no. Yo conocí a la Santísima Virgen a mediados o finales de los años 80. Así que yo ya entendía algo acerca de la Virgen. Pero actualmente tengo una gran devoción hacia ella. Siempre llevo mi rosario conmigo. Tengo una devoción al escapulario Carmelita, el escapulario verde. Ella ha tenido un papel enorme en mi vida, en especial con mi esposa y conmigo. Nuestra Señora de Guadalupe es la estrella de la nueva evangelización. Invocamos su sanación y ella ha sido muy buena con mi familia. Sanó a mi hija cuando mi hija estuvo enferma. Le rezamos mucho. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Dios da bendiciones y nosotros vivimos milagros todos los días. De hecho, tenemos la siguiente llamada. Libia desde California. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola, Marcos. Esto es para Richard Lane. ¿Cómo veía a la Santísima Virgen cuando usted era luterano, Richard? ¿Y cómo la ve usted ahora? ¿Tiene un vínculo con ella? Gracias, Libia. Sí, efectivamente. Tiene que ver justo con lo que estábamos hablando. Exactamente. De niño, cuando yo era luterano, no recuerdo que hayamos hablado mucho acerca de la Santísima Virgen. En el presente, escucho muchas más personas hablar sobre la Santísima Virgen, la Madre de Cristo. Pero ellos no la veneran tanto como nosotros. Amo mucho a la Santísima Virgen. A mí me parece muy irónico que el nombre de mi propia madre sea Mary. Amo a mi madre y uno de los nombres que eligió mi hija también fue Mary. Muy bien. Recuerdo que cuando yo era luterano simplemente no era aparte. Es irónico que nosotros dijéramos la Comunión de los Santos nuevamente con C minúscula. Sí, lo supongo, porque yo no recuerdo cuando yo era luterano cómo entendía yo la Comunión de los Santos. Estoy siendo un poco sarcástico, pero no sé si se referían al café y Donald's que tomábamos después del servicio. En otras palabras, cuando hay camaradería. Exacto. Porque ciertamente yo no lo consideraba la capacidad de comunicarnos por medio de la oración. Y esa es una de las cosas maravillosas que me encantan de nuestra iglesia, los santos, poder entenderlos. Tenemos guerreros de la oración en el cielo rezando por nosotros de cuyas vidas podemos aprender. Tenemos a San Benito, a San Moisés, el Etíope, tantos santos maravillosos, Santa Josefina, Vaquita, San Policarpo, San Pablo, las vidas de estas personas santas, hombres y mujeres que nos han precedido y están en el cielo y que están rezando por nosotros. Es algo maravilloso. Volviendo a la pregunta acerca de extender la mano a nuestros hermanos afroamericanos, ¿qué podemos hacer? Porque si examinamos la época justo después de la Revolución en Estados Unidos, cuando la Iglesia Católica pudo existir aquí hasta cierto grado, el testimonio pudo haber estado ahí presente, tanto de parte de católicos como de los no católicos, pero no funcionó bien, no fue a favor nuestro. ¿En qué nos equivocamos? ¿Y qué podemos hacer para extender la mano a esa cultura? Debes entender y darte cuenta que en aquella época en particular, alrededor de 400 años atrás, cuando traían a los africanos a esta tierra, nosotros recibíamos la fe de los dueños. Sí. Tengan en cuenta que hubo varios católicos... Seguro. ...que estuvieron involucrados. Y en este momento estoy leyendo un libro que recomiendo mucho. El autor es el padre Cyprian Davis, La Historia de los Católicos Negros en Estados Unidos. Es un libro excelente que provee una amplia mirada histórica de los católicos romanos afroamericanos. Yo no tenía idea que algunas de las iglesias católicas romanas más antiguas habían existido durante más de 200 años. Me sorprendió mucho. Yo no sabía eso. Así que tenemos una experiencia vasta, un legado histórico profundamente arraigado en la iglesia católica. Pero tenemos que hacer una labor mucho mejor, no solamente con los afroamericanos, sino con todo el pueblo de Dios, para extender la mano a todos nuestros hermanos. He escuchado que algunas personas dicen, ¿catolicismo? Esa es la religión del hombre blanco. No, no lo es. No lo es. Es universal. Es la religión de todos. Debemos hacer una labor mucho mejor para extender la mano. Y una de las cosas principales es invitar a la gente. Una cosa que hacemos en nuestra iglesia, la iglesia de la Roca de San Alfonso, es que trabajamos junto con otra parroquia en nuestra área. Así que nos es posible visitarlos y rendir adoración juntos. Y otras parroquias bien pueden venir a visitar y a experimentar la adoración católica afrocéntrica. Pero se trata de la misma adoración litúrgica. Quería asegurarme de que mencionaras eso. Por supuesto. La liturgia. Es la misma liturgia. Ustedes no alteran a la liturgia. No. La música es diferente y las oraciones. Correcto. Y nuevamente, esa es la belleza de confiar en el magisterio. Correcto. Se llama inculturación. Admitimos que a finales de los años 60s y 70s y 80s fue algo equivocado. No solamente alterar la misa para tal vez atraer a los afroamericanos, sino alterar la misa para tratar de atraer a todo tipo de gente. Uno no debe alterar la misa. Uno confía en el espíritu que guía la misa. Así es, uno confía en la misa, uno confía en la liturgia, uno confía en la palabra del Señor, y todo lo demás se resuelve por sí solo. Tomemos la siguiente llamada. Es Tammy desde Minnesota. Hola, Tammy. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Marcos. Gracias por atender mi llamada. Solamente quiero decir que me da mucho gusto escuchar el regreso de su invitado a la fe católica, específicamente por la forma en que él salió a las calles a dar testimonio ante la gente sobre su fe. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo recibe la gente este mensaje, especialmente los bautistas? Debe de ser una gran contradicción ver a un católico que salga a predicar. ¿Cómo han recibido este mensaje suyo ellos? Muchas gracias. Ha sido muy bien recibido. Es irónico y es causa de humildad. Todo el tiempo la gente me pregunta, cuando me preparo para hablar, me dicen, anoche fuiste muy protestante o anoche fuiste muy pentecostal. Y yo les contesto, yo no fui pentecostal. Yo salí a ser luterano y ahora soy católico. Eso es lo que soy. Yo tengo un gran entusiasmo por el Señor. Cuando tengo la oportunidad de hablar sobre las bendiciones, sobre las maravillas de esta fe que tenemos, me causa gran entusiasmo. Y quiero alentar a los demás a que se contagien de esa misma luz, de ese mismo fuego del Espíritu Santo. Porque como dijo la hermana Thea Bowman, si ese fuego dentro de mí, si esa luz de Jesucristo que brilla dentro de mí, causa que brille dentro de otras personas, ¿cuán iluminado estará el mundo por Jesucristo? Así que debemos de salir valientemente y entusiasmarnos por nuestra fe ante el mundo. El problema es precisamente ese, que muchos de nosotros, los católicos, no conocemos muy bien la historia. Porque si retrocedemos 100 años, existió el gremio de evangelizadores católicos, el gremio de evidencia de hombres y mujeres en Inglaterra y en otros lados que viajaban por todo el país. Simplemente en nuestra propia memoria y gente mayor como yo, recordamos que la mayoría de las personas que hacían eso eran los bautistas. Cierto. Los protestantes. Simplemente es que los católicos en el siglo pasado, el siglo XX, no se involucraron en eso. Lo perdieron. Pero es nuestro legado. Algunos de los evangelizadores católicos más grandes hicieron eso. Simplemente tenemos que recuperar nuestro legado. Es muy cierto. A través de la evangelización. Y yo llevo a cabo charlas en todo el país, no solo para los laicos, sino especialmente para los sacerdotes, para obispos, sacerdotes y diáconos, para informarles que nosotros, los laicos, no estamos tratando de reemplazarlos. Cuando salgo al mundo y hago evangelización católica, no estoy tratando de reemplazarlos, porque nadie puede reemplazarlos. Ellos han sido ordenados. Ellos han sido llamados. Ellos han recibido el sacramento del orden sagrado. Pero depende de nosotros, de los laicos, de ayudar al sacerdocio, de ayudar a aquellos sacerdotes, diáconos y monjas. Ayudarlos a salir al mundo y continuar trayendo gente a la iglesia. Y para lograr eso, debemos tener entusiasmo. Nuevamente, no podemos reemplazar a esos hombres santos que han sido llamados a servirnos. Y no estamos tratando de hacerlo. Ellos tienen una labor difícil, y nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una tarea que hacer, la cual es salir al mundo y alabar a nuestro Señor y servirlo. En especial en este año, Paulino, tenemos que leer Efesios, donde dice que los apóstoles y los maestros, en aquella larga lista de líderes, que uno de sus llamados era preparar a los santos. Sí. Para la labor del ministerio. Es muy cierto. Así que no solamente tarea de ellos, es de todos nosotros juntos. Exacto. Y por eso es que debemos experimentar una conversión cotidiana. Tenemos que convertirnos. Tenemos que sentir hambre para poder alimentarnos, no solamente del cuerpo de Cristo, sino alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra está esperando por nosotros. Él está esperando venir a nosotros. Debemos compartirlo. No solamente recibirlo, sino que debemos aceptarlo en nuestros corazones, para poder recibir su palabra y salir al mundo y proclamar su palabra ante todo el mundo, todos los días. Luis, digamos que alguien allá afuera viendo el programa esta noche, que nos está escuchando, que se encuentre en donde tú estuviste. ¿Qué te gustaría decirles para alentarlos a que hagan el mismo regreso a casa que tú hiciste? El primer pasaje bíblico que me afectó fue San Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús ha de continuar creando un camino para nuestras vidas. Dios ha de continuar mostrándonos la verdad en la forma del santísimo sacramento, en la forma de la Eucaristía, la cual es Jesucristo. Dios ha de seguir creando el camino. Confíen en Él con todo su ser, con todo lo que tengan. Confíen en el Señor y sigan todo lo que les indique el Espíritu Santo, porque Él nunca los abandonará. Todo lo que tenemos acá en nuestra iglesia es real. Es real. Rígsel, nuevamente, ¿cómo se llama esa página web? CatholicEvangelist.net ¿Y tu ministerio? Ministerios Corban, Q-O-R-B-A-N Bien, Rígsel, ha sido un gran gusto. Gracias a ti, ha sido un honor y un gusto. Y así como decía ese mensaje electrónico, vamos a orar por la dirección de Dios para tus charlas y los demás aspectos de tu ministerio evangelizador. Gracias, te lo agradecemos mucho. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Regreso a Casa. Que Dios os bendiga y nos volveremos a ver pronto. Gracias. 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 Gracias.